Chau vuelta Chau chau caneres A mi con agüita de coco Y mendecatillo ya te veo Quiero reírase Mejor te doy mi caldito de palometa Chau esa palometa Este es el ritmo Para todas las locumetas Chichiramos Chau 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 ch ¡Quiero tu bellaco! ¡Mi caldito de palometa! ¡Achau! ¡Esa palometa! ¡Achau! ¡Esa palometa! ¡Soy la Huambrilla! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Soy la Huambrilla! Dikei, Jesucito. ¡Eh, pues vale tu ingiri! ¡Quiero tu bellaco! Gua, 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 gua ¡Quiero tu bellaco! ¡Ish! ¡Soy la huambrita! ¡Dije, Jesúsito! ¡Dije, Jesúsito! ¡Quiero tu bellaco!